Vamos, si usted se anima a pasear por el centro de Lima, se topará en cada rincón con una cultura milenaria. Se pierda la ruta del Año Nuevo Chino en la que aprenderá un poquito más de cerca a convivir con lo que ya es una tradición en todas partes del mundo. María Fernanda Delgado nos explicará un poco de la fortuna china y cómo se vive dentro de un país natal y sobre todo aquí en Lima, donde será testigo de verdaderos banquetes orientales, la suerte de los amuletos y por parte vital de la celebración, son parte vital de la celebración, por eso en la calle Capón las tiendas revientan con su variedad en productos para aquellos que están dispuestos a rendirle culto a esta fecha milenaria. Y por último no podía faltar los leones y dragones como símbolos de protección y fidelidad en la cultura Tuzán. Conozcamos un poco más del Año Nuevo Chino que se celebra este martes 5 y que ahora empiece el año para ellos con el Año del Cerdo, señores. ¡Hoin, Hoin! A la derecha, ahora estira. ¡Vivo! ¡Vivo! Hay piqueo, le chancho, salo, hay pato, costilla, el lomo y chancho salo. ¡Chancho salo! A ver, vamos a probar un poquito. Una mega celebración se nos viene y la gente ya la clama en las calles. Yo quiero ser el nuevo chancho del Año Nuevo Chino. Yo quiero ser la nueva chanchita del Año Nuevo Chino. Yo quiero ser el chancho 2019 del Chino. Yo quiero ser el nuevo chancho del Año Chino. Esa chanchita que están por ahí, no lo duden, te habla el popular con la octava maravilla del mundo. Se viene el 5 de febrero y es el Año Nuevo Chino del Chancho. Hoy ustedes ven al sexto día, va a ser testigo de una de las celebraciones más importantes en China. ¡Feliz Año Nuevo Chino! ¿Cómo se dice Año Nuevo en China? ¡Xin Nian Quailo! ¡Xin Nian Quailo! ¡Guailo! O sea, si yo te digo, ¡Xin Nian Quailo! Sí. En este recorrido, usted notará que cada rincón de Lima está mezclada con esta cultura milenaria. Tenemos todo lo que son los chanchos para este nuevo Año Chino. Tengo para la casa, tengo para el negocio, para el amor, la unión de familia, de pareja. Tengo infinidades. No se pierda esta ruta del Año Nuevo Chino, en la que aprenderá un poquito más de cerca a convivir con lo que ya es una tradición en muchas partes del mundo. ¡Feliz Año Nuevo Chino Chunzán! Gracias, guerrero chino. Antes de empezar este colorido reportaje, le explico que esta tradicional fiesta china tiene origen hace 3.500 años atrás. Y también se le conoce como la fiesta de la primavera o la fiesta lunar, fundada por la dinastía Shang en el año 1600 a.C. Ahora sí, ya que tenemos conocimiento del origen, empecemos con esta importante tradición. Y como en toda celebración siempre hay comida, déjenme enseñarles qué es lo que comen los chinos a la hora del Año Nuevo Chino. Obviamente, su rico plato con chanchito, ¡ah, su madre que rico! ¿Qué tal? Hola, ¿cómo estás? Carmen, ¿cómo estás? También, ¿usted? Yo estoy regia porque he venido acá a comprobar si los platos tienen harto chancho. Sí, para el Año Nuevo de Chancho viene. Hay lechón a chancho salo, y costillas, y lombo. Pero todo tiene que ver con chancho. Sí. Carmen nos explica un poco de la fortuna china y cómo se vive dentro de su país natal. El Año Nuevo la familia juntos come, para pasar el Año Nuevo, comele chancho salo, el guacalito, jintu, tantac, tairín. Y también se intercambian algunos regalitos. Sí, familia de mayor, le da el sobre para los niños. Ay, ay, por ejemplo, ¿tú qué me dices cuando me das el sobre? Kung si fa cha. Kung si fa cha. ¿Qué significa? Como viene mucha plata. Ah, entonces es como kung si fa cha. Si yo te doy kung si fa cha es porque viene la plata. Sí, tiene sobre, tiene plata. A ver, a ver, a ver, vamos a ver. Vamos a abrir, Carmen, a ver el sobrecito, a ver cuánto hay. Su madre, llegó la plata, llegó la plata, soy mía. El chiquito quiere calorito. Después de la emoción, ya están listos los platos. Llegó la hora de ser testigo de un verdadero banquete oriental. Fue primero el piqueo. ¿Primero el piqueo? Sí, piqueo el bocalito, siumay. Chanchito, el chanchito tiene eso, ¿no? Sí. Vamos a probar, ¿qué tal, ah? Sí. Mmm, mmm. ¿Está rico? Lico, rico, muy rico. Sí, no se come más. Comiendo más yo. Comiendo más comida china porque está rico. Este enrollado, ¿qué teniendo adentro? Y en la abelula y chancho. Abelula y chancho. Vamos a probar el enrollado. Primavera. Mmm, mmm, mmm. Muy delicioso. Sí, 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 sí. ¿Cómo se dice, está muy rico en chino? Ah, Jose, Jose. José, José. José. José se llama mi portero. Ajá. Jojo, Jose. Jojo, Jose. Ah, sí. Jojo, Jose, Jojo, Jose. Jojo, Jose, Jojo, Jose, sístimo. Ya sabemos que en la mezcla está lo mágico. Y aquí en el Perú se preparan los mejores platos con chancho. Lo cierto es que variedad de platos con chancho existen aquí en el Perú. Por eso hemos llegado hasta Tradición Huanca, donde acá el señor Grover nos va a enseñar cómo sazonar un rico chanchito. Acá listo ya, dando el último toque para poder sacar el chanchito al palo y que puedan disfrutar. Para que ya esté listo, solamente me falta echar la cerveza. Lo veo, sí, crocantitititito. Está bien, riquísimo. Quiero que escuchen ese ruidito. La suerte y los amuletos son parte vital de la celebración. Por eso es que en la misma calle Capón, las tiendas revientan con su variedad en productos para aquellos que estén dispuestos a rendirle culto a esta fecha. Tenemos, por ejemplo, este modelito. Es un chanchito para ponerlo acá en el monedero. Este chanchito representa lo que es la abundancia para el trabajo, el dinero, contra las energías negativas, las malas vibras. También tenemos, por ejemplo, este modelito de acá, este tamaño, que te viene con el lingote de oro de la abundancia y los chanchitos que representa para la familia, ¿no? Unión, felicidad, protección, para el trabajo, el dinero, el amor, la salud. También tenemos este modelito, como usted puede apreciar, es un poquito más pequeño, que te viene con la bolsa de plata, la casa para evitar pleitos y contiendas, la rana para el trabajo y te viene lo que es el chancho de la prosperidad, el éxito, ¿no? Y también lo puedes poner en el negocio, puedes ponerlo en tu vitrina, mesa de centro, esquinero, aparador. También tenemos los amuletitos. ¿Es el amuleto del chancho? Sí, los amuletos del chancho que también lo puedes poner en tu monedero, cartera o sencillero. Algunos no quieren el adorno, lo llevan así más chiquito, ¿no? Tengo para la casa, tengo para el negocio, para el amor, la unión de familia, de pareja, tengo infinidades. A ver, si quiero uno tal vez para que en mi casa uno se agarren a golpes, que esté todo tranquilo, que se quieran, que se respeten, ¿no? Como siempre es en mi hogar. Ya, pues para mantener todo lo que es la paz, la armonía, tenemos así. Viene la casa la felicidad, la mano, que repele todo lo que es energía negativa, el arca de la fortuna para atraer la abundancia y el Buda del gran poder. Tienes acá la olla de la abundancia con esferas de la salud, el chancho, que es todo lo que es felicidad, armonía, paz, prosperidad. Pero lo cierto es que hay que preguntarle a un verdadero experto en la materia de lo ancestral. Es el año 4717 y es el número 12 del calendario oriental chino. Y el 5 de febrero se da la bienvenida a este animal porcino, año de reinante, donde con toda la energía de la abundancia, pero ante todo de pensamientos. ¿Cuál es la simbología del chancho dentro del horóscopo chino? Acá los chanchitos somos los gorditos, los que estamos llenitos, pero me imagino que significa otra cosa para los chinos. Es el símbolo de la abundancia en felicidad, en amor, en la paz, en pensamientos favorables. Y todo eso se va a traducir en abundancia económica, laboral, financiera. Rodeada de elementos rojos de la buena suerte, dorados del dinero, negros de la fortaleza y verdes de la esperanza, él limpia mi aura y me fortalece. Cierra tus ojos y vas a tener que mantener una resistencia de sonido salado. Me siento como nueva. Pero lo que es infaltable es el espectáculo de los leones y dragones como símbolos de protección y fidelidad en la cultura Tuzán. Somos el grupo de Chunzán, nos estamos preparando para el año nuevo chino, el año del chancho. Hoy es un día especial, vamos a hacer un timchen. Un timchen significa cobrar vida, poner el punto rojo en el león para cobrar vida. ¿Cuándo los van a bautizar, una especie bautizada? Así es, va a cobrar vida. Antiguamente era con sangre, se juntaba algún animal y el espíritu animal con energía. ¿Qué es lo primero que tengo que hacer? Le voy a poner el punto rojo en el espejo. Ya, 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 a ver acá. Ya, entonces ya soy oficialmente una madrina de un león. Está bien, amigo, está bien, ¿eh? Buen chico, buen chico. Ya, mira, cómo mueve la orejita, mira cómo mueve la orejita. Ahí, a ver, te lo voy a rascar acá a ver si se mueve. No, me diente, chico, me diente. Bien, 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 bien. Ese, ese, mi chico. Y después de tanta caminata empapándonos del tema, es hora de buscar en las calles a esos peruanos dispuestos a desfilar en nuestro reto para ver sus habilidades porcinas. Ya ha llegado la hora de buscar, señores y señoras, al chancho peruano. Como es el año del chancho, tienes que seguir, megonche, porque hoy día tenemos que coronar a alguien como el chancho del año nuevo chino. Un, dos, tres y dicen. Este es, no sé si es este, una, un chanchito, una lombriz de tierra. Lo que tienes que hacer es ir a la cámara, decir, yo quiero ser el nuevo chancho del año nuevo chino. Ya, listo. Pero agarra el micro y a la voz de tres. Ya. Dale. Este año, ¿cómo, cómo? ¡Ay, sí! ¡Ay, no! Y obviamente con el barrio chino viene de todo, nos hemos encontrado con el gran Moisés Vega. ¿Qué tal, Moisés? Hoy, hoy, contento, contento. Yo quiero ser el chancho del año 2019 chino. Así que, chanchitas, llámenme. ¡Ay, Dios! Dios, lo que me haces. Yo quiero ser el chancho del año nuevo chino. ¡Ay, ay, ay, ay! Yo quiero ser el chancho del año nuevo chino. El año nuevo chino. ¡Ay, ay, ay! Yo soy Picheos, así que suscríbanse a mi canal, también hago un video bien chévere, la verdad. ¿Cuál es tu número de camal? Ay, ay, yo soy de camal de hierbatero. Ahí, ahí me encuentran. Soy de corral, por si acaso, ¿ah? Yo quiero ser el nuevo chancho del año chino. ¿Qué tal, chancho? Así que ya sabe, señor, chape su amuleto, chape su familia y celebre el nuevo año chino del chancho. Yo quiero ser el nuevo chancho del año chino, chanchito. ¡Wen, wen, 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 wen! ¡Oh, chancho! ¡Aguanta, chancho! Gracias por ver el video.